También sabemos que ambos candidatos, Nicole, están apostando precisamente a esa gente que está acudiendo a las urnas, como lo es en el estado de Pensilvania, donde la vicepresidenta Kamala Harris terminó ahí su campaña y donde, por supuesto, espera que esto continúe. También aprovechó para ir a tocar a puertas, ella puerta con puerta, a saludar a estos residentes, ya que en estas elecciones cada voto cuenta. Claro que sí. También interesante ver cómo Donald Trump ha tenido el apoyo del magnate Elon Musk, que ha donado más de 100 millones de dólares de su propio dinero y también se ha encargado del operativo puerta a puerta. Pero vamos a pasar ahora con Javier Vega en Washington, D.C. Él está siguiendo la campaña de Kamala Harris. Javier, cuéntanos qué estará haciendo el día de hoy. ¿Qué tal, Nicole? Buenas tardes. Así es, estamos aquí en Washington, D.C. Aquí está también la vicepresidenta Kamala Harris. Llegó durante la madrugada procedente de Pensilvania y esta mañana lo que ha estado haciendo es haciendo llamadas a estaciones de radio en estos llamados estados péndulo o estados clave. Hizo llamadas a estaciones de radio en Carolina del Norte, en Georgia y en Pensilvania. Ahí en Pensilvania fue donde decidió cerrar su campaña el día de ayer, concentrar toda su fuerza. Ahí con visitas a varias ciudades, Pittsburgh, Allentown, Scranton, Filadelfia y también en Reading, Pensilvania, donde estuvo tocando puertas en una zona residencial, hablando directamente con los votantes, escuchándolos, escuchando sus posturas y también invitándoles a votar. Esa fue la última actividad de la vicepresidenta Kamala Harris, que cerró de esta manera una campaña en la que prometió ser una presidenta para todos. Dijo, buscando soluciones de sentido común y también en las últimas horas, diciendo por primera vez que el momentum, cree ella, la energía está de su lado. Así es como cerró Kamala Harris y también sin mencionar ya a Donald Trump por nombre, como lo venía haciendo durante la campaña, en un contraste diferente al que vimos en estos últimos días de la campaña, Nicole. Javier, muchísimas gracias.